Todos los 17 de noviembre la escuela festeja el Día de Playa Unión por ser una institución de referencia de la playa. Y bueno, este año otra vez, el año pasado la hicimos virtual, la hicimos de manera virtual, la transmitimos por las redes sociales de la escuela y bueno, esta vez con la presencialidad, con los cuidados necesarios volvimos a hacer la muestra de la escuela de Playa Unión. Estamos en la escuela nocturna, en el EPCHA, estamos cursando los dos de noche y nada, estamos hace casi un año con las complicaciones del COVID y todo, pero hacemos presencial ahora y nada, está bastante bueno, está muy orientado el turismo y salís que digamos con una también opción laboral mediante la materia que estamos cursando, que venimos a presentar acá en el stand, digamos. Tienes muchas decesas naturales, tenés muchos avistajes, también tenés la zona de Playa Magaña, que está muy linda, que no está muy lejos de acá. Están bastantes restaurantes y muchas actividades bastante lindas para hacer, mucha variedad de marisco y esas cosas, tiendas, está bastante buena. Un día muy, muy especial, acá apoyando a toda la movida que siempre hace acá en el colegio. Creo que va a estar muy lindo, es un día que tenemos que festejarlo. Estamos muy próximos también a lo que va a ser el centenario de Playa, porque va a ser en el 23, así que bueno, ahí estamos, todos al pie del cañón y bueno, preparándonos también para lo que va a venir en la temporada.